La victoria es mío, es mío Esco el sole que brucia el mundo con el suave Vévalo a las luces que luna pertenece en el tiempo Raggiungerò il mio giorno, consiederò la potenza La victoria es mío, es mío, es una historia A todos los colores que han indicado la vía Sacrificando cada cosa Seinó el sole que brucia el mundo con el suave Era la luz que dura de él siempre en el tiempo Y ahora es mi turno de escribir de nuevo la historia La victoria es mío Siento el sole que brucia el mundo con el suave Y ahora es mi turno de escribir de nuevo la historia Y ahora es mi turno de escribir de nuevo la historia Siento el miagrero, possederò la potenza La victoria es mío La victoria es mío Es mío Svecho el sole que brucia el mundo con el suocuoco Vévelo la luce que dura per sempre nel tempo Vévelo la luce